La mítica escuela número 50, ubicada en el barrio Corradi de Trellevo, está celebrando hoy sus 40 años de vida. Hoy vamos a hacer un breve recorrido por su historia, pero además con una cobertura completa de lo que han sido los festejos en este día especial, tanto para los docentes y toda la comunidad educativa en general. El testimonio de los que hoy forman parte de esta escuela y de aquellos que pasaron y que tuvieron la suerte de ser docentes en este establecimiento. El feliz cumpleaños para la escuela número 50 de Trellevo. Esta escuela tiene mucha historia, han pasado por acá abuelos, papás y hoy tenemos a sus hijos. Los pergaminos que ustedes ven detrás mío tienen parte de la historia de la escuela 50. El edificio viejo hoy está abandonado y solamente nosotros tenemos acceso a lo que es el comedor, que es el comedor inicial, el del 1977. Y entramos por la calle. Tiene 350 alumnos en el turno mañana y el turno tarde. Contamos con 18 secciones y son 25 docentes que en este momento trabajan. Comencé en esta escuela como secretaria y terminé como vicedirectora de la escuela. Nosotros comenzamos así, los padres nos apoyaban mucho, había club de madre, la cooperadora. Y entonces, bueno, todos trabajábamos unidos y así se fue desarrollando esta escuela. No me olvido de la señorita Liliana Oraindi, que fue su alma mater de esta escuela. Y de Teresa Cabrera también, que empezaron con esta escuela. Y también de Mabel Nieva, que fue la primera directora de este establecimiento. Eran todas chicas jóvenes, con muchas ilusiones. Y bueno, despacito se fueron cumpliendo. Y hoy la veo a la escuela como nosotros imaginamos. Sí, hoy nos sumamos a compartir porque tengo mis hijos igual que vienen acá. Así que, bueno, muy lindo todo. Feliz cumpleaños de la escuela 50 y hermosa jornada pasamos hoy. Comencé mi carrera en el 83 y la finalicé en el 2009. Cuando yo comencé, la escuela por supuesto era la de arriba, como le decimos nosotras a la vieja. La matrícula era de más de mil alumnos y la capacidad no era para tanto. Entonces teníamos tres turnos, de 8 a 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Eran hormiguitas todo el día dando vuelta por la escuela. Hubo muchos problemas con aquella escuela porque se llovía. Bueno, hasta que en el 2005 llegamos a esta. Esta es mi casa y a mí me hablan mal de la escuela 50 y salto, aunque ya no pertenezco al sistema educativo. Hoy estoy orgullosa de haber llegado hasta acá y ojalá pueda llegar a los 50. Ya voy a estar un poco viejita, pero bueno, ojalá. Hoy se celebró con una torta. Hicimos una torta medio representativa de la escuela. Era una torta tipo rompecabezas. Entonces al finalizar se cantó el feliz cumpleaños y cada docente se fue con su alumno con una torta de esas para compartir. Y mañana continúan. Mañana tenemos juegos que organizan los profesores de educación física. Y el miércoles hay una obra de teatro, porque era muy largo, una obra de teatro que hizo primer grado y viene una profesora a dar una clase de zumba para toda la escuela. Esto es como una familia. Los papás vienen orgullosos a dejar acá a sus hijos y firmaban el pergamino diciendo yo estuve y ponían el año. O sea que hay un sentimiento muy particular por la escuela. ¡Feliz cumpleaños!